Estoy muy a gusto de estar aquí con ustedes, auspiciando parte de esta competencia, con un trofeo del profesor Dr. Germán Abad Valenzuela, que fue uno de los impulsadores y pionero en la regata Guayaquil Pozorja hace casi ya 70 años. Por supuesto, aparte que yo no venía hace algún tiempo acá a Puerto López y veo que está maravillosamente bonito y veo que está muy bien organizado y además han traído a personas como César, que es un gran deportista, incluso competidor olímpico y mundial. Por supuesto, desde ya les ofrezco que esto tenga continuidad en el tiempo y vamos todos los años a hacernos presentes y ojalá tengan largo vida y largo futuro estas competencias.